Muy buenos días a todas y todos, ya casi amanece, con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Presento una reserva al artículo 20, porque quienes propusieron esta figura, que ha sido muy controvertida de jueces sin rostro, como una solución para preservar la seguridad de personas juzgadoras, no explicaron que este es un esquema fallido, que ha sido eliminado incluso en los países donde se había implementado. Es una violación a las garantías judiciales. La Corte Interamericana lo explica así. Los juicios ante jueces sin rostro o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana, impide a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y, por ende, valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación. Pero, compañeras y compañeros, para proteger a las personas juzgadoras, que es necesario, acabemos con la impunidad, busquemos un nuevo esquema de seguridad, pero para todas y todos los mexicanos. Son propuestas que ya ha presentado la bancada naranja y que seguiremos impulsando en esta legislatura. Pero no es el único problema, porque el gran problema que hemos discutido durante tantas horas es que el sistema de impartición de justicia en México no funciona. Hemos reconocido que hay muchas cosas positivas, pero también reconocemos que hay nepotismo, corrupción e ineficiencia, que hay impunidad en el 99 por ciento de los delitos. Eso lo sufren cada día las víctimas de los delitos en nuestro país. Pero esta reforma judicial no resuelve ninguno de estos problemas, solamente los perpetúa. La justicia, y esto llévenselo en la conciencia, la justicia del pueblo de México no puede ser un regalo para el presidente, como lo dijo Mario Delgado, debería darle vergüenza a él y a quienes piensen eso, porque las y los mexicanos no necesitan regalos. ¿Qué necesitan? Que les garanticemos su derecho de acceso a la justicia. Sí, lo hemos dicho fuerte y claro, una reforma judicial, pero el problema es tan grave que no se resuelve con una reforma express. Necesitamos una reflexión en profundidad, sin simulaciones, donde sí escuchemos de verdad a la academia, a las y a los jóvenes universitarios, a las personas que trabajan en el Poder Judicial que ustedes se negaron a escuchar. Las víctimas de delito esperan ser atendidas con dignidad en las fiscalías, que no sea una tortura ir a denunciar. ¿Y qué esperan las víctimas de delito? Que exista justicia, que se acaben los influyentismos ahí en las fiscalías, en los juzgados también. Para eso urgen estos cambios al sistema de justicia local y federal. Necesitamos más personas juzgadoras y con más capacitación. Pero esta reforma, lo saben, va a provocar todo lo contrario. La elección de personas juzgadoras, como la están proponiendo, impide, sí, que lleguen los mejores perfiles. Y es una mentira eso de la autonomía. Pues lo que intentan es capturar al Poder Judicial y colocar a quienes le sean más cómodos a sus intereses, a su partido, que le sean más cómodos a quien gobierna. En Movimiento Ciudadano creemos que la política es un servicio para mejorar la vida de todas las personas. Hoy lo demostramos en la bancada naranja, votando en contra, porque ese dictamen avalado por la mayoría podría cambiar el rumbo de nuestro país. Y cómo lo va a cambiar, simplemente para empeorar lo que hoy tenemos. Es cuanto. Muchas gracias.